Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en Road to Glory Ay, Road to Legend, perdón, con Nerina en el World of Warcraft Y bueno, nos ha tocado una mazmorrita Vamos a ver qué tal se nos da esta mazmorra Un segundo, que tengo que apuntar cositas antes de empezar Este es el episodio número 32 ya, ¿no? 32, 32, sí, no, 33, perdón Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da Empezamos a cambiar de mascota Ahí estamos, vamos a poner esta Y ahora sí, vamos a ir a saco Vamos a hacer esta mazmorra entera Y... no hay quest Lo me han dado, puede ser Ahí, bien Y vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da Una mazmorra que a mí sinceramente me gusta bastante No sé si la haremos entera, yo creo que sí Ojalá Se la hacemos entera, Dios mío, lo que vamos a ganar de level Vamos allá, ahí Un par de level más vamos a subir, eh Vamos allá, ahí seguimos Yo creo que Siol se ha caído No me tonto Pero es algo que he visto con claridad Ahí estamos Venga Dios mío, aquí estamos liando, eh Bueno, level 28, perfecto Es algo que siempre me congratula Me congratula anunciarle Que hemos subido de level Se ha escapado, ¿no? No me parece chico Como vengan más, no voy a reír Ahí Espera, que te ayudo Ahí, lanzamos esto Venga, le damos a lo Perfecto Venga ya, la que estamos mostrando aquí Oye, que voy a... ¿Qué tal voy de DPS? Eh, no voy tan mal, eh Si, ya puedo lanzar otro 4 que es ahora Me tasca Ay, ole, ole, ole Ese hechizo aún no está listo No, si tú no te estapas Que no sepas Aún se está recalbando ¿Por qué estás fallando todo el rato, corrupción? Ese hechizo aún no está listo ¿Están demasiado corruptos estos? Bueno, van en modo... Super Saiyan Como digo yo Proletiferaos Como dirán otros No voy a decir quién Eh, eh Esperarme Chicos Esperarme Muy bien No dejes al ataque Solo sin curar Ya podemos ir al monasterio Escarlata Y el visario tiene escudo de sombras Bien Lástima que aquí no hay ama Creo que no hay Ah, vale Digo esto ¿Le da o no le da? Saltando voy Saltando vengo Y no me transformo Porque no quiero Saltando voy Saltando vengo Y no me transformo Porque no quiero Oye 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 Oye, ¿no falta uno? Falta el mago Mira Haré más Más DPS Que el mago Hago Eso está más que claro Está más que claro Bueno, va Esto ¿Le das caña? Hola Se me han quitado hasta los cuernos ¿Eh? Cuidado Que vienen Que vienen Que vienen ¡Zasca! Venga Y he metido la pata, ¿no? Ah Voy a probar El Sip Sip Zasca ¿Qué pasa? Me quita vida Yo no quiero decir nada Me quita vida A ver Ahí No sé Creo que me Están pagando Un poquito las cositas Vale Esto Me quita intelecto O sea que nada No lo quiero Y el maguito Se ha ido, ¿no? Se ha desconectado Bueno, bueno Va a cerrar esa grieta Uy, no, cuidado Hola Chico No, si Que nos aparezca Un DPS Eso será Nada Seremos 5.820 Haciendo Queriendo ser DPS Necesito un objetivo Ahí estamos Perfecto Yo no me quedaré ahí Que ya me quedé Una vez Atlancado Lo peor Lo mejor Que te puede pasar Es Si estás ahí Es morir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye Lo he conseguido Vamos allá Vamos Te da tiempo Te da tiempo Toma Creo que no le di Me voy Cérralo Eh Explota Explota Ahí están 10 segundos 5 4 3 2 1 Explosión Perfecto Vamos a por esta Uy, uy, uy Fuego en el orificio El paralín Tío Ha salido Muerto Se había quedado Ahí Qué bueno Son cosas Que pasan Son de los momentos Graciosos Que tiene la vida Ahí Vamos a ver Quién sale por ahí Yo también sé de bailar Eh Yo también sé de bailar Vamos dándole caña Vamos dándole caña Vamos dándole caña Vamos dándole caña Yijiji Si tú no has sentido Primero Y aquí ahí Sale un boss Estamos haciendo esto Porque sale aquí un boss Muy mono Y bueno Que no sepa Que es Nomera Gun Nomera Gun es El Es donde estaba antes La ciudad De los gnomos De los gnomos Muertos gnomos Muertos gnomos Y Bueno No sé qué pasó Que Desempecé Ah sí En plan Resumen rápido Habéis visto ¿No? ¿Qué pasó? No sé Murieron No hubo alguien Que Se encargó Es que ahora mismo No me acuerdo De la historia Fijaos Es que yo soy De la horda Claro Estas historias No sé Ahí Perfecto Seguimos Matando Gente Y ya viene ahí Nuestro cazador Matarín ¿Qué tal? ¿Qué tal te has sentado A la muerte? Pobrecito 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 Y yo aquí Riendome de él Qué mala persona Qué mala persona Que soy Ay Eh Le doy a este Ahí Le doy esto Le doy esto Ah no Ya le había dado Zaca Vamos allá Podría haberme transformado Sí Vale ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a darle caña Al mono que es de goma Ahí Dios mío Lo que aguanta esto Yo digo que el hunter Me adelantará en nada Venga Venga Y va Vamos Y me la auto que sube A ver Garra de cubis Maya Maldita sea Maldito Lo que yo no sabía Es que era el numeragán No había Pues para nosotros No me gusta eso Que no haya pues para nosotros No, no me gusta Yo tengo la impresión Que va a ser Una mazmorra larga Pillo pues No habían pues Tío Ahí hay pues Vale ¿Dónde estáis saltando? Ahí Que le he dado A donde no quería Saltan ahí Ah, vale Ya me acuerdo Es que no me acordaba ¿Eh? Yuu Ah, vale Eh, ya están ahí Dándole caña Ahí Perfecto Ahí Perfecto No sé dónde hay Pues Pero bueno A lo mejor es Cuente Acabé de ser Cuente Profesión O de O de clase Bueno Vamos a ver Eh Esta mazmorra Os lo digo Es larga Si la haces bien Es muy larga Pero Tiene varios atajos Que siempre está bien Cogerlos Porque si no Te tiras un siglo Pero Ya veréis Que hay sitios Difíciles Hay un sitio Donde sale una alarma Que si no te la cargas Bueno Te tiras ahí Un siglo Para pasártelo Bien ¿Ese era un boss? Me acabo de dar cuenta Vamos a ver Que daba el boss No me digas Que se ha quedado Pillado No puede ser Pues nada Esto que es Taga que nada Eh Que ha resucitado Cuidado Aún se está recargando Me están pegando Me están pegando Vamos a renovarle Esto Bueno Vamos a ver Que muera Dios mío Nueva colación Eh Oh Que bueno Que bueno Que bueno Vamos a ver Que ya cae Ahí estamos Ahí estamos Y muerte Vale ¿Y ahora para dónde? No me acuerdo ¿Vosotros sabéis Cuánto hace Que no me meto Yo en esta mazmorra? Es que hace siglos Bueno Parece una tontería Pero hace como He tirado dos años Sin jugar Y dos años Que no he disfrutado Yo en esta mazmorra Ni loco Ahí Vamos a por el moco este Y no sabéis Las ganas Que tenía yo De jugar a esto Porque Me encanta Este juego Me encanta Me fascina Es uno de los juegos Que más he jugado Y Más divertido Más me he divertido Hubo una época Que básicamente Jugaba esto Nada más No tenía ningún otro juego Y eso es lo que Me dio En cierta rabia Porque seguramente Me he perdido Muchos juegos En esa época Que también eran muy grandes Por ejemplo Como Skyrim Etcétera Pero es que Con esto ya me entretenía Tampoco tenía mucho tiempo Y el tiempo libre Y el tiempo libre Pues Bueno Pasa con esto Y ya está Pero tío ¿Qué haces? Vamos a darle a este Vamos a darle a este Y aquí hay que tener cuidado Porque salen alarmas Y las alarmas Te quitan Avisar a más gente Y ahí ya puede decir GG Por la paz morda Ahí estamos Ahí estamos Me lanzaré esto Una vez Ahí Bien Nos estamos yendo Bastante bien Es una lágrima Que no haya WES aquí Porque Hemos subido bastante Bueno Cuando hagamos Una estereo escarlata Y ya tenemos WES Que tal como vamos Quien sabe A lo mejor Nos da tiempo De hacer otra mazmorra Eso sí Un día de estos Tendré que farmear Sí o sí Vamos a hacer esto Vamos a tirar esto Porque es una tontería Ese hechizo Aún no está listo Ahí bien A ver como voy Fijaos Fijaos como vaya El El hunter Que me está alcanzando Cosa mala Y este healer No está pegando Básicamente porque Tiene que Curar bastante En esta Esta mazmorra Ya no es tan fácil Como la En cavernas No hay que decir A ver Es bueno Porque Hay un poquito Tiene escalado De dificultad Yo tengo unas ganas Tremendas De ir a Terra Yender Eso es Oh oh No 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 ¿Dónde está? Le hemos dado A por ahí Yo creo que ya Ha avisado A la gente Si venta más gente Vamos a ver Si nos lo cargamos Sí Pégame Hasta Pégame Bien Perfecto Tengo aquí Para saquear algo No Vale Ya voy chicos Ya voy chicos No No se ha abandonado Voy a matar al leproso ¡Leprosín! ¡Ven aquí! ¡Leproso! Oye ahí había una Pues Lo acabo de ver Bueno da igual Una pues Ya me puedo olvidar De la otra Ahí ha subido el Hunter Bien Felicidades Hunter Te lo digo desde aquí Porque no me voy a parar En él A escribir ahora Nunca perece Nunca perece Nunca perece Ahora puedo lanzar ese hechizo Aún Más allá Ahí lanzamos otra vez Y el siguiente Si que no me va a dar tiempo Voy a lanzar esto Ahí Le da a todos Es más Tendría que ponerme aquí Y hacer Y he hecho esto De la fusión de vida Para tener maná Voy a hacerlo otra vez Y ya está Ya tengo mala Dios mío, la que he liado en pocos segundos Me encanta hacer eso O sea, estaba muy claro Lo habéis visto Y aquí cuando se junten todo voy a hacer A ver No, esto Que voy a hacer esto Venga Eh, ¿qué has hecho, tío? Taca, 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 taca Taca ¿Me curas? Ahí está, la cura Bien, perfecto Ahí, ahí, ahí Bien, bien Dios mío, eh Pero para ya He subido mucho el DPS con eso A ver, son blanditos, etc Va bien, va bien lo que he hecho Ahí Vamos a lanzar esto Ahí Bueno, esto ya No merece ni la pena Ahí Haciendo esto Perfecto Eh, que han venido Ah, vale Que lo haces una vez Y se queda durante el tiempo Haciendo Anda, y yo dándole ahí al S6 Todo el rato Espera Ahí Me voy a transformar Vale Voy a lanzar corrupción Y ir Zaca, 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 zaca Zaca Ese hechizo aún no está listo Esto es impresionante Impresionante poder hacer esto Ahí No puedo lanzar ese hechizo Aún se está recalbando Que baja mucho Sí Ese hechizo aún no está listo Aún se está recalbando No puedo lanzar ese hechizo La corrupción la tiene constantemente Cuando me quite Tengo que hacer esto Fijaos Me lo he gastado entero Y zasca Ole, ole Y esta pata Nada No me da a mi nada Vale ¿Para dónde vamos? Ah, lo he ganado Nadie lo quería Gracias Voy a tener una llave De emergencia Se ha tirado por aquí A ver Que nos han puesto A mí no me la habían puesto ¿Qué hay? Y ahora vamos a por esto Que me voy a llevar yo ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Oye, ¿dónde está mi mascota? Yo no quiero decir nada Pero no veo mi mascota Necesito un objetivo Oye, pues Esto me vendría a la mar de bien Un segundito Que voy a llevar mi mascota Vente para acá Vente para acá Como alma que lleva el diablo Ay, Dios mío Casi me pilla Casi me pilla Por intentar llamar a la mascota Bueno Como habéis visto Hemos Hecho unos cuantos atajos Pero si no La mazmorra Dura mucho más Perfecto Bien ¿Vamos para arriba? Sí Bien Bueno, nos vamos para arriba Ahí estamos Saca Bien Vamos a ir al nullificador ¿Cuántas veces habréis muerto Por si me ha rebotado? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es esto, tío? ¡Venga ya! ¿Pero qué han venido por mí? Eh, yo creo que ha sido Mi mascota ¡Ahí va! ¡Wow! Nos van a matar No, no Está aguantando Están aguantando Ya hay dos muertos Mientras yo no muera el healer Esto puede ser asumible ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha pasado? Yo no sé Dios mío La que he liado ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un troll! Qué bueno Qué bueno, Dios mío La que he liado yo solo ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eh, eh Han sobrevivido Han sobrevivido, eh Estaba todo calculado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! La que he liado yo solo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no le voy a decir Que era así, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Qué bueno Dale, ahí estamos Gracias, chicos No sé qué ha pasado Vaya tira La que he liado yo Le voy a poner Si se deja Bueno, voy a recoger todo esto Eh, aquí Nos hemos hecho de oro, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Le voy a poner al tanque Antes de nada Y le voy a poner esto Porque no quiero Que pase nada Y eso era Antes lo que Si Te llevaba la alarma ¿Vale? Te sonaba mucho Pasaba lo que Nos ha pasado Ahora Pero ahora ha sido Porque mi peta Había llamado Todos los que estaban arriba Y han bajado Ya se ha sabido Es que no han bajado Muchos O sea, aquí hay una mina Esto nada Y el arco No lo quiero para nada No puedo llevar más de eso ¿Qué dices? No puedo llevar más de eso Ah, vale Que ya Ya lo tengo Vamos a iniciar la misión Vale Tendré que limpiarlo No sé si me tocará Hacer esta Más honra otra vez ¡Maldita sea! ¡Qué refleja! Vaya del arme Me he comido Yo el hechizo Claro, cuando refleja Es el hechizo Que hago yo Pero como yo Y me he comido Todo el hechizo Qué bonito Me he comido A esta corrupción El prolificador este Es Es una M bien grande Vamos a ver Seguimos, seguimos Oye, pues ya Llevamos casi 25 minutos Gracias a Dios Que estamos al final Sí, sí Nada No nos queda nada Pero habéis visto, ¿eh? Lo que se dura Nacer Lo que dura Hacer esta mazmorra Episodio largo Vamos allá Ahí Otra vez Vamos allá Ahí Va a caer Va a caer Cayó Perfecto Vamos allá Por los últimos Ya no le doy Yo más al Lulificador Que como me coma Otra vez uno de estos Gracias a Dios Que Puedo asumir Venga Ahí estamos Vamos a por la gente El nulificador Te lo dejo yo a ti Ese nulificador Lo que hace es rebotar El hechizo Claro Eso es Una pasada Ah, no Que lo hace todo Ah, se lo da todo Qué bueno Antes me parece Que eso era él Vale, perfecto Nada No hay nada por aquí Nada por allá Bueno, había algo Para recoger ahí Da igual Y me voy a tener Que ir transformando Ya Ahí estamos ¿Qué es? ¿Qué es? Ese hechizo Aún no está Venga 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 Uno 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 Spam 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 Es así Es spam Vamos a ver Seguimos 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 Aún se está recargando Ese hechizo Aún no está Mis máquinas Son el futuro Todos los pasados Lanzaré esto El cuatro El uno Explosiones Más Explosiones Si, si, si Explota Explota lo que quieras A ver si vas a explotar Tú Yo te lo digo Yo te lo digo Y no me lo han hecho Otras mamorras Que habéis visto Gracias a Negrina Esa bruja Orca Que os quiere ayudar En vuestras Andanzas De Oh Esto Necesidad Vuestras andanzas De World of Warcraft Y el hacha También En serio No puedo usar Ese objeto Ah Se requiere De este moto Bueno Pues nada Y esto Nada Vamos a dejarlo aquí Este episodio Bastante bien Bastante bueno Bastante bonito Y Increíble Bueno Nueva mazmorra Espero que os haya gustado Como siempre Gaming to be free Juegos para ser libres Dale a like si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Y para que veáis Enclarados la mazmorra No lo sé Hasta luego Adiós Chau